Hoy quiero compartir una técnica muy especial para trabajar con mallas en Illustrator. La dificultad de la herramienta malla consiste en que al momento de crear una malla en formas complejas como esta, la estructura de la malla es totalmente irregular. Esto se debe a que Illustrator crea una retícula de filas y columnas dentro del objeto. Veamos esto en esta ilustración. Primero intentemos crear una malla para esta forma con la herramienta malla. Damos clic en un punto y observamos que en este caso la malla no funcionará. Necesitaríamos que la malla siguiera la forma del banano. Intentemos hacer esto con otra técnica. Vamos a deshacer y nuevamente con la forma seleccionada vamos al menú objeto y activamos crear malla de degradado. Activamos la casilla previsualizar y fijamos el número de filas y columnas. Bueno, en este caso la segunda técnica funciona un poco mejor, sin embargo, no estamos logrando una malla que efectivamente siga la forma del objeto. La técnica consiste entonces en trabajar con degradados y deformación de objetos. Primero que todo vamos a organizar nuestro documento. Dejamos la foto en una capa aparte y damos doble clic sobre la capa para mostrar las opciones de la capa. Es muy importante que ésta sea una capa plantilla. Por defecto las imágenes de mapa de bits en las capas plantilla se ven atenuadas, pero en este caso vamos a deshabilitar esta opción, ya que necesitamos copiar los colores reales de la fotografía. Ahora en la capa superior dibujamos un rectángulo de aproximadamente el mismo largo del banano. Enseguida aplicamos un relleno degradado a este rectángulo y en el panel de degradado vamos a copiar los colores de la imagen. Activamos uno de los puntos de color y seleccionamos la herramienta cuenta gotas. Presionamos la tecla shift y damos clic sobre un punto de la imagen. Esto añade el color en el punto de degradado. Enseguida seleccionamos el otro punto de color del degradado y repetimos la misma operación. Con la herramienta cuenta gotas situamos el color sobre otra zona de la imagen, presionamos la tecla shift y damos clic para copiar el color. En este punto podemos modificar la extensión de los puntos de fusión del degradado o si deseamos añadir colores intermedios. Por ahora y para hacer la explicación más clara vamos a dejar nuestro degrado de esta manera. El siguiente paso consiste en deformar este rectángulo de tal manera que siga la forma del objeto. Intentemos entonces aplicar una deformación con la distorsión envolvente. Desde el menú objeto activamos distorsión de envolvente, crear con deformación. En el cuadro de opciones de deformación vemos que el estilo arco funcionaría para nuestro objetivo, pero hay un problema. El degradado sigue siendo lineal. Vamos entonces a cancelar y arreglemos este extraño comportamiento. Desde el menú objeto seleccionamos distorsión de envolvente, opciones de envolvente. En este cuadro de diálogo marcamos la casilla distorsionar rellenos de degradados lineales. Damos clic en ok y estamos entonces listos para crear la deformación. Nuevamente desde el menú objeto activamos distorsión de envolvente, crear con deformación. El trabajo aquí consiste en encontrar la curvatura que se acomode al objeto que estamos trabajando. Dejemos estos valores y movamos el objeto encima de la fotografía. Activemos por último la herramienta rotar y giremos el objeto para que coincida con el ángulo de la imagen. La técnica se basa en lo siguiente. La distorsión de envolvente crea una malla que deforma el objeto, en este caso el rectángulo. Comprobemos esto, vamos al menú objeto y activamos distorsión de envolvente, soltar. Tenemos entonces una malla, la que deforma el objeto y el objeto original, o sea nuestro rectángulo con degradado. El paso siguiente entonces es expandir esta envolvente de tal manera que el objeto conserve la deformación. Desde el menú objeto activamos distorsión de envolvente, expandir. Analicemos lo que tenemos aquí. Exploremos este objeto en el panel capas. Esto es un grupo, el cual contiene otro grupo y dentro de este grupo encontramos una máscara de recorte. La máscara de recorte es un trazado dentro del cual está una malla de degradado. La idea entonces es utilizar esta malla de degradado dentro de la forma original de la banana. La forma más rápida y sencilla de hacerlo es llevar esta malla a la capa donde tenemos la forma del banano. Arrastramos entonces la malla de degradado a la capa de la forma de la banana. Organizamos las capas de tal manera que la forma quede encima de la malla y creamos una máscara de recorte. En esta técnica el uso de capas es fundamental para trabajar más cómodamente. Bloqueamos el trazado de recorte y editemos la malla. Para la edición de la malla, la técnica que recomiendo es la de las dos ventanas. Desde el menú ventana activamos nueva ventana. Tenemos aquí nuestro documento abierto dos veces. En el panel de la aplicación damos clic en el botón organizar documentos y seleccionamos dos copias. En Illustrator podemos previsualizar las ilustraciones básicamente de dos maneras, en modo contornos y en modo color. El truco de la técnica de las dos ventanas consiste en activar el modo contornos en una de estas ventanas. Quiero aclarar que la técnica funciona porque el objeto de referencia, la foto, está en una capa plantilla. De otra manera, si la foto no estuviera en una capa plantilla, no veríamos la imagen. Ahora sí, activamos la herramienta malla y vamos a crear un punto de malla en este lugar donde tenemos un cambio de color. Ahora con la herramienta cuenta gotas damos clic sobre la imagen para mostrar este color desde la imagen. Bueno, esto no se ve bien. Necesitamos otro punto de color en este lugar. Vamos a deshacer y nuevamente con la herramienta malla, creamos un punto de malla en este sitio. Una de las ventajas de trabajar en la ventana que está en modo contorniar es que no es posible hacer clic en áreas de la forma, ya que esto crearía puntos de malla innecesarios. Finalicemos activando la herramienta selección directa para seleccionar este punto de malla y con la herramienta cuenta gotas cambiamos ahora el color de este otro punto. Como puedes ver esta es una técnica muy efectiva para trabajar con mallas. Espero que le encuentres una aplicación práctica. Si te gustó este vídeo regálame un me gusta, por favor comparte y suscríbete a mi canal. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!